¡Suscríbete! Bueno, Richard se ha retirado, mala suerte para él y mejor suerte para los demás y nosotros nos hemos acercado un poquito y estamos cuatro pilotos separados por un punto nada más así que el campeonato se pone interesante Por un momento pensaba que estamos en Subaru hace muchos años y no en Ford ¿He tenido como un refilling lado hoy? No lo sé, ya lo comentaremos con más calma en el programa cuando esté un poquito más frío y ya comentaré con todo detalle, prefiero pensar las cosas antes de decirlas Me parece muy coherente Bueno, pues a partir de ahora el programa especial con Luis Moya, comentarista de lo que ha sido el Rally Acropolis aquí en Grecia ¡Suscríbete! Bienvenidos al Rally Acropolis Bienvenidos al Rally Acropolis, séptima prueba mundial de rallies Tenemos mucho lío que contar, muchas cosas pasaron en esta carrera y lo más importante, el sensacional resultado de Ford, primero y segundo y sobre todo el abandono, ¿verdad Luis? ¿qué tal? Bienvenido de todos los rivales directos en este campeonato del mundo, menos de McRae, claro Hola, buenas tardes Sí, la verdad que ahora se ha ocupado un poquito más el campeonato independientemente de que Ritz, sí que tiene una ventaja relativamente cómoda pero por lo menos nosotros estamos un poquito más cerca de él y muy pegaditos, cuatro pilotos separados por un punto, como decía en la introducción Bueno, pues la carrera no es que este año haya sido especialmente dura sino que quizás se va muchísimo más rápido que nunca, ¿no? Ha sido sorprendente, el ritmo que llevamos en la carrera es muy alto pero ha sido sorprendente la cantidad de abandonos que ha habido en esta Rally no solo ya al final del Rally, sino incluso en la primera etapa, ¿no? Grandes problemas, salidas de carretera, un Rally bastante completo Probablemente un poco peor que lo vimos en el año pasado y especialmente ahora usan estadios dos veces y muchas de las estadios que usan dos veces son los malos así que es bastante difícil, incluso si somos competitivos con buena velocidad el problema será que habrá muchas cosas desconocidas cuando llegamos a la carrera muchas rocas embedidas en la carrera y podrían facilitar la carrera Cada Rally es diferente, yo espero poder ir al ritmo de cabeza aunque aquí también es importante la táctica, ¿no? De ninguna manera conviene salir delante el segundo día con lo cual no es de extrañar que al final del primer día veamos maniobras raras y todo el mundo tratando de no salir primero, ¿no? El tercer día dice todo el mundo que es demoledor porque volvéis a pasar por unos tramos que habéis pasado y seguramente estarán destruidos Va a ser un tercer día duro y donde la mecánica va a sufrir pero este Rally es la tónica general de siempre, ¿no? Aquí la robustez, no solo del coche, como te decía o de los neumáticos, sino del coche, es fundamental y quien gana este Rally realmente dispone de un coche duro En España están ahí constantemente empeñados en ponerte presión extra y decir, bueno, está muy cerca de llegar casi a los dos años de no ganar en realidad ¿Tú tienes presión extra para esto? Quizá hay que contárselo también a la gente que se entere una vez que esta la presión la lleva siempre Yo más ganas que yo no las tiene nadie de ganar Y en fin, cuando llegue llegará y lo importante es que estamos ahí luchando por ganar como en Argentina liderando carreras y en fin, es cuestión de tiempo y de tener un poquito de suerte Sí, es, tuvimos una larga periodo de test aquí y nuestro carro es bastante diferente comparado a Argentina Claro que esta condición es también diferente pero estoy bastante confiado en el momento que podemos hacer un buen resultado Las expectativas son buenas Los rallies duros nos van bien Creo que ya hemos tenido suficiente mala suerte o ya vemos malos resultados y creo que ahora cada vez va mejor Los test han ido muy bien Los neumáticos que tenemos son los mejores El coche está a punto Las expectativas son buenas pero bueno, los rallies y el motor sport es muy difícil Grecia es un rally que nosotros conocemos bastante bien Este es nuestro cuarto año en Grecia Hemos hecho dos con el grupo N el año pasado con el grupo A y bueno, ya te digo, es un rally que conocemos bien un rally muy duro sobre todo para los coches por el calor y por el terreno que está bastante roto y se va deprisa y hemos estado trabajando unos días en el coche haciendo bastantes tests creo que llevamos un setup de suspensiones correcto y bueno, espero que no tengamos muchos problemas que es lo que nos ha retrasado hasta ahora esos pequeños problemas que hemos tenido en cada rally que nos han ido haciendo perder mucho tiempo y vamos a ver si aquí en Grecia pues conseguimos esa pizca de fiabilidad que nos falta ¿Tienes más presión del habitual encima o no? porque ya hemos cruzado un poquito el Ecuador del Mundial y tú siempre me decías bueno, a ver, quiero conseguir alguna cosita más de donde estamos porque no terminamos de poder demostrar lo que queremos ¿Tienes esa presión o no? ¿O no te ponen presión exa y dices voy a hacer lo que tengo que hacer y punto? Bueno, yo creo que la presión la tenemos siempre desde la primera carrera bien, es cierto que cada vez quedan menos oportunidades de hacer algo destacado yo creo que los resultados hasta ahora no han sido todo buenos que quisiéramos pero tampoco han sido malos resultados y vamos a ver, como te decía antes si conseguimos esa pizca de fiabilidad que nos falta que nos hace perder algún tiempo en cada rally y podemos hacer pues algo importante desde luego nosotros tenemos muchas ganas este rally, tanto a Alex como a mí, pues nos gusta y como te digo, vamos a ver si podemos hacer un buen papel Me han dicho que dentro del coche estáis insoportables porque con que uno es campeón de Europa y el otro campeón de Liga no hay quien nos hable entre el Depor y el Real Madrid que estáis las dos de un crecidito que no hay quien nos toque ¿Qué pasa? Se nos nota la bajas del coche, ¿no? Voy hinchadito, ¿no? Sí, Depor pero mira, ahora tengo que decirlo porque es muy importante que lo sepáis esto y es que el año que viene el Deportivo gana la Champions League porque va a ser debutar y ganarla una cosa extraordinaria algo que nunca he visto en el fútbol Felicidades Luis Gracias Bueno, pues ese era el planteamiento de salida de Luis Moya y cuéntame un poco ¿Qué pensamiento teníais antes de empezar la carrera? ¿Creíais que podíais estar arriba? Hay Richard y Carlos sentados Y como se ve todos bastante obligados porque al principio del rally nos obligaban la Federación a llevar a este mono pesado que solemos llevar en rallies donde hace frío un mono de tres capas pesado queda mucho calor luego durante el rally nos permitieron ir en camiseta si queríamos como si otras veces yo me quedé con el mono A partir del segundo día, ¿verdad? A partir del segundo día yo aparte que no tenía el mono ligero entre otras cosas bueno, pues me acostumbré con el mono y bueno, y aguanté todo el rally con el mono pero pasando mucho calor Ya me imagino porque aparte de temperaturas exteriores de 35-36 grados interiores debían estar pues 40 o más Más, sobre 50 grados dentro del coche siempre cuando vamos andando con ese pequeño aventaruco que hay en el techo aunque parece que no ayuda bastante porque el aire que entra aunque sea caliente por lo menos te va secando un poquito el sudor Bueno, pues la salida se hacía ha sido un raro y extraño porque se dormía y se vivía en Delfi pero la salida se hacía desde Atenas una diferencia de 180 kilómetros creo que más o menos es lo que se tenía que hacer y esa es la primera corta con los cinco tramos y fíjense ITEA que marca partida que está al lado de Delfi y se parte de Atenas es un poco que se ha hecho de cuestión de imagen porque es extraño La organización del rally de Grecia y yo también tenemos que entenderlo es algo particular salir desde la Acrópolis es un lugar histórico y entonces entiendo que ellos tengan ganas la federación les dio la oportunidad o la CIA les dijo o bien salir desde Atenas o terminar en Atenas porque lo pueden hacer solo una vez y al final fue lo que se hizo Bueno pues empezaba el rally y empezaba mandando en el primer tramo el Peugeot de Gronholm partían también como grandes favoritos a tenor de lo que habíamos visto en el Shakedown en el día de preparación donde ellos los Peugeot marcaban sobre todo Gronholm buenos tiempos Sí, Marcos Gronholm es el especialista en la prueba del coche de correr siempre en todos los rallies suele ir muy rápido hasta en la prueba del coche de correr y siempre hace los mejores tiempos y bueno el Peugeot que duda cabe que ha demostrado ya ser muy competitivo si acaso le falta un poquitín de fiabilidad para poder estar regularmente en los puestos de cabeza Y era un rally también importante para este hombre para Tommy McKinnon como leíamos al principio y a pesar de hacer el octavo mejor tiempo en el primer tramo bueno McKinnon venía con muchas ganas pero parece que el Mitsubishi se ha quedado parado ya anticipábamos esto en Argentina y quizá hay que empezar a hablar de que bueno Mitsubishi ha dicho que para el año que viene tiene la nueva evolución aunque dicen que también se trabaja en el Warwick Car no está nada claro el tema pero que a este ya le han hecho todo lo que podían hacer a este coche si parece que se han quedado un poquito atrás o bien que los demás hemos mejorado mucho yo creo que el Ford sobre todo ha demostrado en esta carrera haciendo un primer y segundo puesto con un rally tan duro que estamos en una posición muy buena para enfrentar el resto del campeonato el Subaru ha mejorado mucho sacaron un coche nuevo en Portugal y todo esto lo va cruzando poco a poco Mitsubishi te vas muy cómodo ahí se te ve como muy bien si relajado como poco tenso bueno y ahí vemos el segundo de los Ford el de Colin Marrae que a priori a la posta sería el ganador de este rally no sin mucha polémica como ya iremos comentando a lo largo del programa pero bueno en el momento en la primera etapa pues el Marrae también estaba en los tiempos el segundo tramo marcaba el segundo y el tercer tramo marcaba el scratch bueno pues estaba mostrando francamente fiable el Ford y por otro lado Seat que en esta primera ya en los primeros tramos Didi no pero si Gardemeister de nuevo con problemas si parece que no no terminan de afinarlo yo creo que siguen trabajando con muchas ganas de hecho después del rally les faltó tiempo para continuar quedarse con Tony Gardemeister haciendo test y probando que bueno que esos pequeños fallos que tuvieron que no se vuelvan a repetir y la ilusión no la pierden esperemos como queremos todos los españoles que dentro de poco el Seat pueda estar donde a todos nos gustaría Peugeot tenemos que hablar ya porque ya le han dicho a Panizzi que el año que viene no sigue en el equipo y parece ser que le van a decir lo mismo a Delecourt parece ser que Gronjom de momento se queda y queda por saber quién es el otro piloto antes de este rally Marrae había hecho unas declaraciones de que podía estar ahí también sabemos que Peugeot está interesado en los servicios de Carlos Sainz pero Carlos Sainz aún tiene un año y medio de contrato con Ford y bueno pues así están las cosas por Coyote y en Hyundai mejorando muchísimo porque los tiempos en estos primeros tramos estaban bien y la sorpresa Solver primer tramo segundo Scratch si él salió con muchísimas ganas en este rally nosotros como decía Carlos al principio nuestra táctica era aguantar un poquito el primer día por no intentar salir delante en el segundo día lo que pasa que luego porque tanta gente se quedaba atrás al final intentamos correr un poco más para ya sacar la mayor diferencia posible porque ya se veía que las diferencias iban a ser notables durante todo el rally y los Subaru que probaban nuevos sistemas de amortiguación y que a la postre eso lo pagarían si parece que tenía un problema como si se delatase por otro lado se colapsaba y entonces se quedaba totalmente comprimido y entonces cargó un problema que se llueve además lo tuvieron el problema varias veces aquí ya Bars iba con problemas parece que no estaba ni mucho menos disputando mientras tanto Gronholm iba con un avión aunque también veremos que luego tendría problemas me pregunto el día que vaya cómodo en el coche que pasará porque dice siempre que va incomodísimo como es tan alto Marcus debe de medir una 95 una cosa así y entonces las barras antivueltos impiden poner el asiento más atrás y la verdad va muy chanquina del volante pues atentos ahí porque este es el momento de los problemas de Gronholm en esa curva interior y pega en la misma piedra que pegaba el año pasado Didi Oriol que pegaba el año pasado Yuga Cancunen también Matías Kale y una piedra que está escondida nosotros paramos entrenando la vimos parecía que estaba incluso más metida que el año pasado es como un hito kilométrico pero enorme y la verdad que bueno no lo había visto y entonces pues ahí se ve lo que pasó en las imágenes al llevar la rueda a girar a entrar en la curva le pegó la arrancó y no solo eso sino que además volcó pues esta es la historia de una primera jornada que a partir de ahora ya iremos viendo que todo el mundo tiene problemas aquí le pasáis porque él se para para dejaros pasar si en eso estuvo muy correcto la verdad que más con un gran aspecto es un piloto muy correcto y sabía que nosotros veníamos cerca y entonces le faltó tiempo para parar y haceros pasar ese fue su problema pero no fue el único que tuvo problemas Makinen en dos oportunidades la primera la vamos a ver ahora la rueda trasera que se va para casa problema que ya había tenido Freddy Lewis en el primer tramo y fíjate ahí fíjense la rueda trasera se va una zona rapidísima y eso le pasó y fíjate después de todas las pruebas que habían hecho parecía que no que tendrían que eso no tendría que dar problemas en el rally sin embargo debido a la agudeza del rally bueno Freddy Lewis en el primer tramo y como decías tú Ponsetti dos veces Tommy con lo que le obligaron al abandono y parece ser que era un problema de que había una pista defectuosa mal probablemente una serie una tirada de piezas defectuosas que se rompían de cuajo entonces perdían la rueda con suerte que pasó en zonas donde no hay mucho peligro porque perder una rueda nunca es un caso de llevar tomación integral oye es increíble el dominio del coche cuando sale la rueda de atrás ¿verdad? pero bueno y mientras tanto vosotros que seguíais como decías ya apretando claramente el ritmo lo teníais claro que llegado un momento de la carrera quizá al salir segundo o tercero importaba menos había que poner diferencias sobre todo con los líderes con los rivales directos en este campeonato del mundo sin duda alguna aprovechar que además Richard estaba atrás de nosotros entonces habría que inventar en todo lo posible escogar lo que pudiésemos y luego bueno parecía que desde el momento se estaba empezando a convertir una carrera entre entre Colin y Carlos precisamente en el coche de Colin es donde estamos ahora bueno pues se llegaba a la asistencia de final de día con muchos problemas para todos pero no para el equipo a fort algún pellizco en la rueda de Colin se ha ido muy bien no problemas tuvimos una buena buena rueda aparte de una funccia en la frente pero felizmente no perdimos tanto tiempo pero los que sí que tenían problemas eran como ya íbamos indicando los Subaru y este vamos a ver dentro del coche y va a Cancunen y si hay que hablar de algo también a nivel de organización es que a nivel público y eso no hubo excesivos problemas que salvaron bastante bien los muebles por ser fin de semana en Grecia bastante mejor de lo esperado recuerdo que hace años sobre todo cuando veríamos en la zona de Atenas el público era algo exagerado la cantidad de público que había y la verdad que bueno después aparte de todos los problemas que había durante el rally poco tiempo tuvimos de pensar en él pero si no pensamos en él es como en los partidos de fútbol cuando no te acuerdas del árbitro se lo ha hecho bien pues aquí lo mismo aquí si no nos acordamos del público es porque la organización nos controla bastante bien y ahí seguía de momento el equipo Seat no, no, no es no mal podemos imaginar todavía hay un montón de vehículos y hacemos un buen tiempo y el vehículo es muy lento para comparar con el otro así que todavía tenemos un montón de evolución para hacer así que no es tan mal y es que cuando hablaba aquí Didier iba tercero en la general luego penalizó por problemas en la caja de la dirección asistida en esa asistencia y perdería esa tercera posición pero hasta ahí es hasta ese momento el Seat iba bien aquí es el momento en que Freddy Loix ya lo apuntabas tú antes Luis también pierde la rueda y se marchará para casa si las cosas ya no le estaban saliendo muy bien esto desde luego no le ayuda mucho tampoco con lo cual Mitsubishi se quedaba increíblemente en la primera jornada sin ninguno de los dos coches hacía tiempo que no veíamos eso no solo Mitsubishi sino muchos equipos que se retiraban el primer día debido a la dureza extrema la dureza de este año del Raya Ahí está Garden Meister que a pesar de haber perdido tanto tiempo intentaba seguir luchando pero problemas una y otra vez como decimos sobre todo curiosamente en la caja de dirección asistida es donde más sufriendo que manejar un coche de estos con dirección asistida no es fácil incluso un pavo el copiloto de Tony me decía que un momento que se tuvo que soltar los cinturones y ayudarle a girar el volante porque Tony después de llevar tres tramos estaba realmente fatigado y necesitaba la ayuda de su copiloto y otro que tuvo problemas es de Lecour Lecour le pasó de todo está un poco alocado lo digo yo porque es que hasta llevó el coche ardiendo ya lo veremos en una de las etapas hasta la meta bueno la locura lo de Lecour que creo que está luchando por su volante es un piloto de verdad un poco tiene un carácter un poco particular ahí vemos a Armin Suá recordemos que Climent y lo vamos a ver ahora se veía obligado a abandonar también después de ese primer bucle de ese primer primeros tres tramos específicamente por problemas de suspensión y porque se llevó también una piedra por delante hemos tenido un problema con la suspensión delantera la verdad es que no sé realmente lo que ha pasado me imagino que podremos verlo después pero al principio la dirección dejó de estar recta y luego en una curva izquierda el coche se fue hacia el interior como si hubiéramos roto la suspensión no sé si tocamos algo y desde luego no vi nada y bueno nos quedamos en tres ruedas intentamos seguir con tres ruedas nos salimos medio volcamos en fin llegamos al final del tramo pero luego en el enlace pues el embrague empezó a patinar hasta que al final el coche se ha parado y ya no hemos podido seguir y es la verdad que una no sé si llamarlo mala suerte pero sí una decepción tremenda ¿no? porque aquí venías con muchas ganas y con mucha ilusión y el coche parecía que en los primeros tramos pues podía estar donde tú querías a lo mejor en ese grupo de diez primeros ¿o no? sí estábamos muy contentos porque después de los dos primeros tramos sin forzar mucho pues estábamos ganando Armin de manera fácil ¿no? y bueno estábamos pues alrededor del diez del doce o sea que muy bien estábamos contentos porque ya te digo no estábamos forzando mucho y las cosas no sé si van yendo muy bien pero bueno se han torcido pronto y es una verdad lástima porque como dices en este rally pues teníamos muchas ganas de hacerlo bien sí viendo además como terminó el rally una lástima como dice Luis porque hubieran hecho un muy buen resultado como al final fue Armin el cuarto puesto en la general que los ponía muy satisfechos el equipo Skoda además necesitados esos puntos Hyundai que también sufriría con el Acropolis que se ve en la ruta fíjate la de piedras que hay aquí se acabó saliste que dice que algo se ha roto si no consigue enterzar el coche no consigue salir no consigue salir no consigue salir se va a ir de esa manera mirad por el siguiente coche cuidado se va a abrir y la dirección es larga para el menos solo intenta salir muy lentamente no consigue salir ahí todos los problemas que el copiloto le decía intenta despacito y despacito pero me parece ir con esas fíjate la rueda delantera la lleva destruida y ahí el problema ahora estáis mirando el equipo como decíamos que perdía también sus unidades a pesar de llegar a la asistencia en estas condiciones que vemos pero que como ya hemos anunciado o dicho al principio los primeros tramos estaban en los tiempos si cuando tengan un poquito de fiabilidad van a hacerlo bien ahí está la sorpresa del rally Peter Solberg que la verdad corrió mucho además tal vez un poquito más de lo que a Wilson le gusta porque siempre tienen reuniones con él y le hablan y le dicen que su decisión es intentar coger experiencia pero no intentar correr mucho pero bueno los encontró cómodos corrió bastante y luego tuvo un error se salió perdió mucho tiempo y ya le han impidido luchar por los puntos de cabeza pero no así por los scrunch en los tramos que hicimos cuantos para mí puede ser una de las sorpresas de este año en cuanto a los jóvenes que apuntan al mundial por ahí veíamos a Aray a Pacachá todos estos salieron beneficiados de tanto abandono de pronto estaban todos el que más el que menos los puntos sí porque van a un ritmo van más tranquilitos ellos van a llevar su carrera ahí vemos a Gustavo Deleñez van a un ritmo mucho más tranquilo entonces el coche sufre menos y se va beneficiando de los problemas de los demás y bueno pues Higiro Arai un resultado magnífico tuvo al final del rally algo sorprendido a él y sorprendidos a los demás y en grupo N sí que hay bofetadas de verdad porque está Stoll está Nittel está Gustavo Trelles y está Menzi y Pozo y está difícil 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 ganar este año el grupo N yo sigo apostando por Pozo le decía a Magistral que dio esta rally como hay que conducir como hay que pilotar en carreteras duras y aguantar el coche 21 años que tiene y por cierto también estaba Bugasti haciendo pasaditas con el Citroën Carlos ha terminado el primer día yo creo que más duro de lo que todos creíais al menos a tenor de lo que ha pasado y cómo está la clasificación general sí, sin duda ha sido un poco más duro porque ha habido muchas bajas y muchos problemas y en fin de momento estamos segundos se nos ha escapado un poco Colin porque estos dos últimos tramos hemos tenido algún problema y en fin espero mañana poder recuperar si puede ser salir segundo o el tema táctico que hablábamos de limpiar sobre todo porque se limpia el que sale primero pero salir segundo ¿se limpia lo suficiente como para ir recortando esos 38 segundos o no? yo creo que de salir primero de salir segundo poca diferencia ahí pero espero que algo se pueda notar por atrás están todos muy lejos pero más cerca de Lecour sí, bueno Lecour está medio minuto medio minuto incluso un minuto en este rally no es mucho ¿te ha molestado mucho el polvo de Barnes por ejemplo en los últimos tramos o no? que lo has ido pillando un poco en el último pero sobre todo más en los problemas que he tenido más que otra cosa suerte para mañana y así termina la primera etapa líder Marrae segundo sainte a 38 fíjense Gronholm estaba en el puesto 19 a 6 minutos estamos en el segundo día segunda jornada que qué cómo se salía por la mañana pensando en qué pues pensando en recuperarle a Colin y una jornada además durísima se hacía un tramo el más duro del rally que además íbamos a pasar por él dos veces el primer bucle de la mañana y el último bucle del día y una etapa que no pintaba nada bien desde luego después de todo lo que había pasado el primer día y aquí ya os empezaban a dejar a ir se decide por la noche y una reunión ya como avanzabas antes sin el mono de invierno por decirlo así sí esa mañana salían sacaba la organización un anexo donde nos decían que podríamos ir como se iba antiguamente con pantalón y camiseta si queríamos o llevar un mono ligero o lo que nosotros quisiésemos y tú ahí en una buena ducha la verdad que se agradecía que pasábamos muchísimo calor bueno pues se salía de ITEA y esos son los tramos de esta segunda jornada del rally Acropolis muchísimo calor de nuevo y Colin abriendo carrera y vosotros segundos desde el principio marcando ahí bueno pues los tiempos pero era Richard Barnes quien curiosamente empezaba marcando en el nuevo scratch a pesar de estar a dos minutos si lo que pasa que él salía en una posición muy buena que salía atrás estaba quinto en la general entonces con cuatro coches delante la carretera se limpia mucho y salía a atacar e intentar recuperar como hace muchas veces lo que pasa que en este caso bueno se encontraba con los Ford Focus tanto de Colin como de Carlos que la verdad que estaban en buena forma andando bien y entonces tampoco recuperaba esos segundos que le permitirían acercarse a la primera posición vosotros rápidamente reducís distancias con Colin en el primer tramo conseguís recortar muchísimo la diferencia si él tiene un pequeño pinchado pero la verdad que también él decía que no había perdido todo eso en el pinchazo lo que pasa es que habíamos ido más de prisa que él y nada le habíamos sacado y ya le empezábamos a recortar algo que nos animaba mucho de cara a que todavía faltaban muchos kilómetros de tramos y podíamos tener un buen resultado sobre todo una fecha importante para nosotros hace diez años que ganábamos nuestra primera carrera del mundial nos pareció un buen aniversario conseguir terminar ganando este rally y lo intentasteis lo intentasteis pero ya veremos el por qué no lo conseguisteis también Subaru estaba de aniversario porque en este rally cumplían diez años de la relación entre Subaru y Pro Drive o sea que también muy satisfactoria muy buena porque han conseguido bastantes campeonatos del mundo y muchísimo prestigio y han pasado muchísimos grandes pilotos por la marca sin duda de vosotros Didier Richard Burns Colin Marrae prácticamente lo mejor de lo mejor y ahí hicieron campeón del mundo a Colin Marrae y hombre la idea de David Richards es conseguir hacer campeón del mundo también a Richard Burns bueno pues ahí estaban los Subaru como decíamos como apuntamos sobre todo Barnes que en esa tercera posición a pesar de haber perdido mucho tiempo salía muy bien esta es una de las sorpresas ¿quién es Finlay? aparte de tener nombre de tónica este es un piloto inglés amigo de Malcolm Wilson un hombre bastante acomodado y entonces puede permitir el lujo de correr ciertas carreras correr algunas el campeonato británico con bastantes buenos resultados y había alquilado este coche y bueno el primer día entre abandonos de unos y de otros y una muy buena carrera que estaba haciendo se encontró en sexta posición en la general a tres minutos eso sí pero estaba sexto en la general en un campeonato del mundo de rally estaba contentísimo sumando un puntito ahí pues ahí veíamos a Finlay ahí está el Aray que ya hablaba antes Luis que también ha hecho una excelentísima carrera sí beneficiándose de los problemas de los demás pero bueno hay que saber estar ahí también claro hay que saber aguantar y hay que estar ahí y hay que llevar un ritmo alto también para conseguir estar por lo menos delante de los privados que es la meta de todos estos pilotos y va a cajar con el Corolla por cierto me han dicho que para Finlandia el Corolla que va a llevar Harry Robampera es una evolución un poquito de lo que vosotros llevabais con lo cual habrá que tener también en cuenta Robampera en Finlandia parece ser que ya está haciendo test estoy convencido que no se lo había dado a pilotar y además en su casa en Finlandia y con ganas de demostrar que puede volver a campeonato del mundo de Rally intentar hacerlo lo mejor posible otro de los que aguantaba era Armin Suar que a pesar de no estar en los tiempos pues bueno era lo que tú decías se mantenía ahí lo que pasa que una serie de privados por delante pero bueno se mantenía ahí en el grupo de arriba sí y sin tener muchos problemas lo que pasa es que se quejan tanto él como Luis Climeno los medios que tienen Skoda no son los mismos que tienen otros equipos entonces por ejemplo los amortiguadores no es que cambien amortiguadores nuevos continuamente sino que los van rehaciendo con lo cual eso es un material fatigado cuando arrancan en un tramo van bien durante 10 o 15 kilómetros pero al final se cansan entonces al final el tramo de coches es un poquito menos competitivo pero de todas formas por lo menos fiable y consiguieron llegar al final que era la meta que ellos querían la segunda jornada fue un mal día para el equipo Seat y ya lo veremos ya que abandonaron sus dos unidades y Gromhoff que también salía atrás pues como un loco a intentar hacer cosas claro de perdidos al río seis minutos no le quedaba más remedio y la verdad que tenía bastantes coches por delante a los que podría pasar porque las diferencias eran notables con esos pilotos privados de los que hablábamos antes entonces su intención en este momento era conseguir acercarse lo más posible por lo menos para intentar entrar en los puntos aunque fuese a coger uno solo pero siempre es mejor que no llevase nada con los problemas que con los mismos problemas sobre todo ha sufrido muchísimo Seat curiosamente de la caja de la dirección de la justicia de la zona si algo sorprendente que no menos la menor duda de que intentarán subsanarlo cuanto antes para que no les pueda suceder y ahí vemos a Solberg que a pesar también de ir muy atrás en la general por los problemas que tenía seguía corriendo es más en la última jornada ya lo veremos Solberg marcó la mayoría de los scratch de cinco tramos creo que marcó cuatro scratch sí además un piloto joven pero además con bastante experiencia allí en su país con coches grandes corrían en rally cross y también con coches muy pequeñitos porque fue campeón en su país de coches teledirigidos parece ser que su hobby su hobby uno de los sponsors que lleva en el coche es eso ah, fíjate es modelo de la rosa vaya pues más o menos más o menos bueno y en grupo N seguían las bofetadas pero sobre todo era Menzi el que mandaba y Pozo el que avanzaba también al resto de los grandes favoritos aquí el favorito volvía a ser Gustavo Trelles pues creo que lo está teniendo muy difícil Gustavo yo no sé si va a poder con estos chavales que vienen todos con unas ganas con muchas ganas y desde luego para pedir la iniciativa que ha tenido el gobierno de Córdoba en Argentina apoyando este equipo de chicos jóvenes intentando sacarlos adelante y además chicos jóvenes que no están defraudando en absoluto ellos ha ganado Kenia el otro ha ganado aquí y están haciendo unos resultados muy buenos que nos hacen pensar que en el futuro parece que hay un Jorge Recalde va a encontrar un relevo pronto y lo que también hay que hablar y lo que también hay que hablar es ya que hablamos de jóvenes en nuestro país felicitar tanto a Chus Jaios que ganó el Rally de Tierra como a Cañillas que hizo lo propio en asfalto durante los días que estábamos ahí en Grecia y bueno primera victoria para el Junior Team y también primera victoria para Seat desde hace mucho con el Córdoba o Rally Car sobre asfalto si sorprendente lo de Chus Jaios sobre todo después de hacer 25 kilómetros con el coche y ganar al campeón de España que era Pedro Diego un chaval que habrá que seguir con detalle bueno pues ahí está vemos desde el helicóptero a McRae muy espectaculares estas imágenes y ahí estáis vosotros corriendo a partir cuando ya nos acercamos hacia el final del día es cuando empiezan los problemas para vosotros tenéis problemas de frenos ahí y es lo que os relega un poco de no perder tiempo tuvimos una vez problemas de frenos otra vez pinchamos una rueda suerte que la mousse funcionó ese compuesto eso que va dentro del neumático para evitar esos pinchazos suerte que funcionó lo que pasa que quedaron un par de kilómetros en inflase por completo de manera que fuimos un tiempo despacito y claro se nos relegó nos dejó un poquito más atrás pero nosotros todavía teníamos ganas de ir a por Colin y lo veíamos posible y Delecourt también tendría problemas en esta segunda jornada también fue entre otros el día del fuego del que antes hacíamos referencia aquí ya va con problemas como podemos ver claramente y cuando hay polvos es que no se ve nada que está en el polvo que no ve que no ve que alguien no se pare que alguien no se pare bueno pues ahí es como llega Delecourt sin la rueda de atrás las ruedas de atrás han sufrido muchísimo en este rally como alguien se haya dedicado a recuperar todas las ruedas que se perdieron en este rally puede montar un negocio para venderlas porque cayeron unas cuantas y sobre todo en estas imágenes sí que lo que apreciamos es que hay zonas absolutamente rotas de estos tramos sobre todo ahí había un tramo que era terrible y es en ese tramo precisamente donde le pasaba esto a Cancún eso es el tema de suspensión que antes hablabas el problema de los amortiguadores que tuvieron se les quedaba gripado y se les quedaba gripado además en la compresión entonces quedaba y no se iba a amortiguación evidentemente como se aprecian las imágenes claramente y eso fue lo que fue recalzando los Subaru de todo el rally pues es increíble también porque se venían muy abajo los Subaru el tercer día sería ya la puntilla la que les daría el golpe pero bueno fíjense que mientras el coche iba Richard Vars no va precisamente parado Vars que ganaba aquí el año pasado por cierto y que tenía muchísimas ganas de repetir éxito este año y bueno menos mal para el campeonato que no gano este año porque si desde luego ya ganaba se escapaba ya si no definitivamente casi teníamos que parar el campeonato le damos el título y empezamos de nuevo ¿no? pues casi casi ahora hay el resto de los hombres que iban por detrás que mantenían el ritmo perdían tiempo con la cabeza pero mantenían ritmo entre ellos y prácticamente las posiciones solo variaban cuando alguno de ellos tenía problemas reales problemas mecánicos y por tanto bueno pues nadie digamos que marcaba o conseguía arrebatarle puesto a otro por cuestiones de tiempo sino más por un tema de de quien iba cayendo de quien iba teniendo problemas a un lado y a otro y hablando de caer llegamos ya al punto definitivo para el equipo Sean y el adiós de Didi de Oriol de nuevo a una carrera y no sería el único porque este hombre también le diría adiós a este rally se está llamando avisando que tiene un problema de motor no engine anymore no engine there is no engine anymore and the left the left right no the left rear wheel is bent in it's impossible to drive and the engine is the engine is stopping now I cannot do anything dice que el motor está roto y que no solo eso sino que la rueda trasera izquierda que está metida y que es difícil de conducir el coche ahí se paró Marcus Gronholm y le dijo adiós también a esta prueba la séptima del campeonato del mundo por tanto otro de los máximos favoritos para la edición de este año del campeonato del mundo que quedaba fuera y le añadía emoción y aquí era guardenmeister que tenía problemas y sean los que una vez más tenían que decirle Dios y la cabeza pues la cabeza ya era cosa de dos totalmente y claramente era cosa de Colin y cosa vuestra ahí ya no había más ya nos habíamos descolgados y nos despegábamos más todavía de Richard Burns y terminaríamos el día bueno con los otros segundos clasificados a 48 segundos de Colin y 2 minutos 12 delante de Richard el tercer día explicaremos la película pero terminando así vosotros en principio veíais que había lucha para el tercer día claramente o sea que esto no estaba ni mucho menos acabado sin lugar a dudas sobre todo viendo lo que había pasado los problemas que tenían todos los demás equipos pensando que quedaban 141 kilómetros cuadrometrados de tirar la toalla nada para derecha acá ras se cierra poco y se abre para uno corto frenando mucho izquierda media se cierra ras derecha izquierda acá se abre para derecha buena más ojo corto se cierra poco y ras ahí se te veía el contraste entre Carlos de manga corta y tú ahí puesto que parecía que estuvieras en Siberia pasando el invierno y aún encima luego entre tramo y tramo había que cambiar neumáticos para adelante y para atrás poner los nuevos y la verdad bueno tanto procuramos preocuparnos bastante porque así nos insistieron en el equipo de la forma física e hicimos una preparación un poquito especial de cara a este rally fíjate aquí a puntito de irse a barranco para abajo el Peugeot sí le faltó un poquito fíjate el barranco que hay a la derecha con los problemas de ahí vemos llegar el Peugeot fíjense en la rueda delantera mirando a ustedes hacia la pantalla la rueda delantera izquierda que va mirando hacia Armería no hacia donde tiene que mirar y ahí François intentando como puede llevar el coche hacia el final y por atrás no sé si han podido apreciar que ya llevaba las llamas total que al final llegó el coche así y todo churruscado de atrás como pueden ver pero el equipo pero el equipo Peugeot una vez más hizo encaje de bolillos y lo dejó como nuevo sí consiguieron hacerlo es increíble lo que se trabajan las asistencias hoy en día y en estos rallies sí que la gente que la gente no piense cuando llega el coche al taller que no digan es que en los rallies lo arregla mucho más rápido porque en los rallies las cosas son más fáciles de arreglar porque están preparadas para sacar y aparte que los equipos se entrenan para ello sí bueno pero también hay talleres en España que no podrían estar nunca de campeonato en el mundo no evidentemente te pasas 15 días para que te arreglen y te cambien de rebujías sí cambiar un diferencial se puede cambiar en un rally a lo mejor en 20 minutos depende de los coches los turbos se pueden cambiar en algunos equipos incluso en 10 minutos algo impensable por supuesto un taller y otra vez los problemas de los Subaru y las amortiguaciones yo les pongo presión cuando llevo el mío al taller les pongo presión no les cronometro porque no me dejan pero les pongo presión estamos viendo continuamente los problemas que tenían los Subaru fíjense con la amortiguación es un tramo brutal brutal tiene unas zonas rotas, rotas, rotas que lo que nos sorprende es cómo conseguimos llevar los Ford sin prácticamente ningún problema grave hacia el final pasando esas carreteras y así bueno pues terminaba el día Carlos segunda jornada un segundo día que ha terminado casi como el primero más o menos las diferencias con Colin y a pesar de haber estado luchando todo el día prácticamente son las mismas sí de momento prácticamente la misma diferencia también debido al problema que hemos tenido el último tramo que hemos hecho prácticamente un tramo de 28 kilómetros sin frenos atrás se ha roto se ha flujado el tubo de una pinza de freno hemos perdido todo el líquido y hemos perdido bastante tiempo cómo ves el día lo primero qué tal te ha ido la jornada y en base a este día cómo crees que son tus opciones para mañana mañana hombre Colin tiene una gran ventaja entonces de momento lo veo bastante complicado pero en fin quedan muchos kilómetros y todo es posible porque ya ha pasado de todo y desde que ha recortado en algún tramo 14 segundos hasta en otros que has podido recortar muy poco pero bueno ha sido recortando si en línea en general yo creo que nos hemos ido acercando pero ya veremos a ver qué pasa de todas maneras está bastante complicado a ver si también no sé si el equipo dirá algo esta es la otra pregunta obligada qué va a pasar estando los dos como estáis muy arriba y con un Subaru muy atrás quizá a Forl le interese que terminéis primero y segundo y que os dejéis de pelear entre vosotros o no si sin duda a Forl este resultado es buenísimo de cada campeonato en marcas entonces es normal que piensen también en el campeonato ¿ya te han dicho algo o no? no ¿y te dirán? no lo sé ¿y tú qué harás? bueno yo voy a hacer si me dicen cualquier cosa tendré que obedecer hombre porque me acuerdo que en Monte Carlo por ejemplo no hubo órdenes y dijiste que este año no te darían órdenes porque no estabas tú para órdenes no de momento parece que no no me han dicho nada de todas maneras ya veremos suerte ¿qué político eres conmigo SAC? en el momento no a mi niñez de internet bueno la segunda etapa Marrae líder segundo 16 a 48 Bars tercero a tres minutos y estamos en la tercera y definitiva jornada el día de la verdad vamos a ver contamos parte por parte la noche antes de órdenes de equipo nada porque por la noche y estando este que os hablo de testigo Marcon Wilson dijo que lo que quería es que en esos tramos fuera con cuidado en lo roto para que llegasen los dos coches y eso fue además lo que me recordó a mi por la mañana justo antes de salir para los dos tramos me dijo hombre Luis pensar que ahora el rally bueno se veía la imagen que Colin tampoco iba despacio es lo que te iba a decir fíjate como va Colin en los dos primeros tramos no había ningún tipo de órdenes de equipo entonces bueno Marcon decía Luis es muy importante llevar los dos coches al final es un resultado para Ford y estoy totalmente de acuerdo Marcon pero tú piensas que si alguien quiere llegar al final son Colin y Carlos están dando Richard atrás en ese momento dos minutos y pico luego se descolgaría más hasta que se retiraría pero vamos de momento de órdenes de equipo nada nosotros salíamos en el primer tramo le sacábamos nueve segundos a Colin montaba distinto neumático montábamos distinto neumático y una rueda de repuesto menos que él arriesgábamos un poquito e intentábamos ir a por él la táctica salía bien le sacábamos nueve segundos en el primero y diez en el segundo con lo que nos poníamos a 28 en el momento en el que Richard Berners ya decía adiós a toda posibilidad de victoria se ponía ocho minutos al principio lo que quiero sobre todo que valoren ustedes estas imágenes tanto la anterior como las que van a ver a continuación son de esos dos primeros tramos valoren ustedes si kilómetros después de todo lo que había pasado en el rally pues si los Ford tenían algún problema pues se echaban encima claro esta zona es preciosa muy bonito muy bonito hay que comprender también el interés de Ford en llevar los coches al final no en vano en el campeonato estábamos descolgados en el campeonato de marcas hemos vuelto a entrar en la guerra pero las órdenes de equipo de verdad de momento no estaban previstos en la temporada lo lógico es que las órdenes de equipo lleguen un poquito más tarde en la mitad de temporada y no en la situación donde el otro se ve por primero por delante del campeonato y Colin por detrás y se favorece al que va atrás en el campeonato no tiene mucho sentido pero bueno ahí está Aray que bueno pues mantenía totalmente el ritmo fíjense que roto está todo eso si hay zonas que son auténticos desastres sorprenden a veces el pensar como pasamos a mí me duele y a veces que me duele el cuerpo de pensar el daño que le podemos estar haciendo al coche la verdad que el coche no soporta lo aguanta todo claro porque son más para pasar lentito y con un todoterreno que no a todo trapo y con un coche pero bueno ahí está Cancún también que se beneficiaría de nuevo del abandono de su compañero de equipo y bueno de la situación en carrera porque al final se metería en el podio y un piloto con el que siempre hay que contar siempre aparece sobre todo en estos rallies complicados él sabe aguantar es paciente y pese a que tenga problemas tampoco pierde mucho la concentración y un piloto que me decía el otro día me dice Luis el año que viene lo tengo muy claro el año que viene voy a hacer 10 carreras y de aquí a dos años voy a hacer solo dos el Safari Finlandia y me quiero retirar en Finlandia irme a mi casa en Lauca y dedicarme a la familia y dejar las carreras pues eso es uno de los apuntes de Yohacán Cuyen por cierto noticias de alcance Toma Rastron parece ser que ya fichado con Citroën para estar el año que viene también en el equipo con el War Rally Car en las pruebas de tierra rallies que apuntan Turquía y Líbano dicen que ambos podrían entrar en la órbita en Grecia están muy asustados porque dicen que el que haya entrado en el rally de Chipre que es el que vamos a hacer en septiembre les podría desplazar a ellos pero bueno eso es lo que va corriendo por el mundial de momento Solberg a marcar scratch en esta última jornada si beneficiado por su posición de salida estaba muy atrás y se beneficiaba de eso de esa limpieza de la carretera y entonces marcaba los mejores tiempos prácticamente en todos los tramos del día y otro que también marcaba diferencias era Pozo que ya iba líder Menzi abandonaba al final del día anterior y Pozo lideraba el grupo N y nadie podía con él ni la misma experiencia y veteranía de Gustavo Trelles podía con el chaval con la juventud de los 21 años de Gabriel Pozo Gustavo Trelles con el que siempre hay que contar hasta el final del campeonato si no por supuesto por supuesto y más porque todavía lleva una diferencia importante a Pozo por ejemplo que está a torcer en el campeonato del mundo con 16 puntos lleva segundo está a 3 con 28 y el líder es Stock con 31 fíjense cómo pasa Marrae y díganme si va parado esto es un trocito muy pequeño de asfalto porque la gente no piensa que nos hemos comunicado de imágenes un trocito muy pequeño de asfalto dentro de uno de los tramos de tierra no estamos en San Remo estos dos primeros tramos como decía Luis se corre de qué manera iba Carlos Sainz y todo el mundo competía y aquí vamos a ver cuando empieza el lío y el lío empieza porque este señor abandona es un trocito que no te pierdas pero de momento no me leas quiero explicarle al equipo lo que le está pasando han perdido potencia ya dicen desde la asistencia que mire la presión de aceite intentó arreglarlo intentó reparar el coche Richard pero le fue imposible y ahora lo escucharemos y el campeonato a partir de aquí empieza el lío empieza el lío porque a partir de aquí los directivos los máximos responsables de Ford Motorsport se ponen nerviosos y es cuando deciden que hay que parar a toda costa a Carlos Sainz si dan órdenes de equipo nosotros íbamos a hacer un grupo de tres tramos que ya habíamos hecho el día anterior efectivamente Carlos y como bien decía antes obediente hace caso de las ondas de equipo y levanta bueno lo justo para no perder tampoco mucho la concentración nuestros tiempos son peores notablemente pero nuestra sorpresa fue grande cuando vemos que Colin Marrae no es que levante un poquito es que levanta que hacía tiempos en la general 15 en la general 16 es decir unos tiempos hace fotos vaya entonces ahí en ese momento claro nosotros cuando nos dimos cuenta estábamos delante de un minuto y medio porque él había levantado muchísimo en el equipo nos decían levantar insistían, insistían, insistían y Carlos decía bueno si desde luego creen que no voy a parar es porque no me conocen muy bien porque si he dicho que voy a parar soy una persona de honor y voy a dar mi palabra que tenemos que parar y además es verdad nosotros trabajamos para un equipo si el equipo nos pide que acatemos unas órdenes lo tenemos que hacer que nos guste o no eso es otra historia pero vosotros discutís quiero decir vosotros les decía al equipo que es de locos parar tan pronto porque estáis a mitad de campeonato porque Colin va por detrás en el campeonato del mundial porque no hay quien entienda eso ¿no? porque después de 12 años que llevamos compitiendo pues en muchos equipos pues muchas situaciones como esta se han planteado sobre todo pues cuando por ejemplo en Toyota con Didi y nosotros pues se plantean estas situaciones a mitad de temporada es lógico que el equipo quiera llevar los coches al final pero también hay que entender que a estas alturas de la temporada algún tipo de órdenes de equipo no es justo las órdenes de equipo nunca son buenas ni para el que las da ni para el que las recibe y nunca son buenas pero bueno en este caso no nos quedó maravilloso que aceptarlas lo hemos hecho y bueno esperemos que de aquí en el futuro en estos próximos rales es una situación que se puede volver a repetir con facilidad estamos a mitad de jornada el momento de las órdenes de equipo no se pierdan las declaraciones de unos y otros por cierto aquí todos los ratos se estaban mirando durante todo el rally el motor de arranque siempre miran las correas miran las correas a ver que esté todo bien y nos hacen paz en unas pequeñas pruebas ahí veíamos como llegan al control aquí os habían parado un momento en la carretera para deciros lo que teníais que hacer ya que nos escuchamos estamos a mitad de día te has puesto líder Colin va haciendo unos tiempos francamente sorprendentes por lo bajo ¿qué está pasando un poco? ¿cómo se puede explicar lo que está sucediendo hoy? después de los dos primeros tramos pues tuvimos ya la información de que me dijeron que en fin que el resultado del rally estaba ya decidido ¿no? porque el equipo decidió que que no siguiésemos luchando y en fin Colin ha levantado y yo he levantado también pero lo ha levantado obsesivamente y le he adelantado entonces en fin pues ahora tendré que que levantar yo las órdenes de equipo por ejemplo te lo comentaba ayer en Montecarro no existieron ¿cómo es que han existido ahora? ¿por qué hoy aquí es distinta la situación que pasó hace unos meses? bueno eso es quizá lo que haya que aclarar ¿no? porque a estas alturas de campeonato yo entiendo que haya órdenes al final de campeonato cuando un piloto pues está en situación de luchar por un campeonato pero no a estas alturas donde además yo estoy delante de él en el campeonato del mundo de pilotos y en fin yo no te digo que hubiese ganado hoy pero cuando un equipo tiene dos pilotos buenos es evidente que a lo largo del año se pueden dar esta situación y lo que no puede ser es que a estas alturas de la película pues ocurra lo que ha ocurrido ¿eso quiere decir que en Ford hay un piloto número uno y un piloto número dos? bueno no creo no creo que sea el caso desde luego si es el caso conviene aclararlo cuanto antes porque no estoy dispuesto a que sea así porque ahora en el campeonato del mundo casi prácticamente os igualáis se escapa a Vars pero hay cuatro pilotos ahí donde estáis tú y Colin y a partir de ahora ¿qué va a pasar? bueno pues seguir luchando y tratar de estar delante en la próxima carrera de todas maneras lo importante y la lectura también positiva es que el equipo ha funcionado muy bien y que Ford ha dominado este rally desde el inicio y yo creo que una cosa no tiene que empañar lo otro yo estoy muy contento por el equipo y creo que ha sido un resultado va a ser un resultado si Dios quiere excelente ¿has hablado con Colin? no, no he hablado con él ¿él no te ha dicho nada ni de parar ni nada? no, no es de Colin y mío él hace lo que tiene que hacer y lo que le dicen y yo igual le quiero decir entre Colin y yo no hay ningún problema es normal que se dé esta situación suerte para la próxima Carlos gracias Luis, todavía no ha terminado esta última jornada del rally acrópolis y la verdad que el día de hoy es para contar con calma ¿no? exactamente un poco qué ha ido pasando por la mañana habéis salido primero Colin segundo vosotros habéis recortado tiempo pero a partir de ahí han aparecido órdenes de equipo bueno a ver, explícame un poco qué es lo que se puede contar para que la gente lo entienda si nosotros recuperamos 20 segundos pero después Richard nos ha retirado si el equipo considera oportuno que tendríamos que parar entonces bueno vienen los siguientes tramos nosotros levantamos lo que pasa que Colin se pasó levantando ha levantado exageradamente y nos hemos puesto los primeros por un minuto pero es una primera posición ficticia en lo real porque bueno el equipo quiere que termine primero él y tenemos que admitirlo que sea lo más justo o no yo no estoy de acuerdo pero nuestro equipo es el que nos paga es para el que trabajamos y tendremos que hacer las cosas como ellos nos dicen además entre otras cosas resultado extraordinario para Ford y también entiendo que por parte de ellos quieren conservarlo te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Carlos esto significa a partir de ahora hay un piloto número uno en este equipo y uno número dos y yo te lo contestaré con otra pregunta ¿por qué en Monte Carlo no hubo órdenes de equipo cuando iba Colin detrás de nosotros recogiendo los tiempos recogiendo los tiempos al final de la última etapa? ¿y a partir de ahora qué? pues nada seguir trabajando juntos en el equipo y es una situación muy incómoda nosotros llevamos mucho tiempo intentando ganar un rally creo que lo merecíamos lo veía posible hoy pero si no ha podido ser lo único que tenemos que hacer es seguir luchando con las mismas ganas que lo hemos hecho siempre e intentar ganar un rally que yo espero que cada día los rallies nos deben más y algún día nos lo tendrán que pagar de alguna forma grande y hemos querido poner las dos imágenes porque creo que en Caliente queda mucho más claro cómo estaban las cosas para que luego nadie se haga líos y también decir aparte de las muchas conversaciones que vemos que Colin Marrae está por renovar en el equipo Ford y que durante las últimas semanas en Inglaterra se había comentado que Colin Marrae podía marcharse de Ford ante esa situación ustedes mismos valoren y juzguen lo que ha pasado ahí vemos a Martin Wittaken y a Marcon Wilson los dos máximos responsables del equipo Ford y tú no digas ni Mu porque si no te voy a dar por todo lado no, no ahora lo que hay que hacer es disfrutar de este resultado lo más importante es que son dos jugadores son dos importantes miembros del equipo y se entienden lo que tienen que hacer ambos tienen que tener las cartas a la final pero en el final nos vamos a confiar en ellos siendo hombres y que se mantienen en la estación porque en el final del día el resultado es lo que es importante para nosotros será Martin Wittaken diciendo lo que tenía que hacer a partir de aquí lo que ya apuntábamos Colin va lentísimo se puede ver en las imágenes incluso la forma de arrancar y va prácticamente a vela la verdad como decía ahora hay que disfrutar de este resultado un resultado magnífico como decía Carlos pues intentar agarrar las cosas nosotros tenemos un año y medio más de contrato con ellos y lo importante es que todo eso solucione y yo creo que tanto en la familia como con los amigos como en el trabajo la comunicación lo soluciona todo entonces con un poquito de unas palabras y hablando con ellos pues esperemos que todo se arregle y que la situación deje de ser tensa porque en estos momentos no es la ideal a pesar de que decía Carlos que no habíais hablado todavía después del rally tuviste oportunidad de hablar con Colin y con Nicky o algo para comentar alguna cosa bueno Colin está un poco molesto por lo que ha sucedido por eso también creo que es importante que hablemos con él yo creo que la situación que se dio como explicaba Carlos no tiene nada que ver con Colin y Carlos ni Carlos y Colin es una situación que el equipo lo pide luego que la forma en que ya hemos parado que ya hemos pasado a Colin bueno pues no tendría que haber levantado tanto si no iba a levantar tanto nosotros no lo hubiéramos pasado nosotros ya no íbamos tampoco al ritmo de carrera de manera que esperemos que bueno que por el tiempo que queda aquí en Nueva Zelanda podamos hablar y arreglar las y arreglar las cosas aquí es cuando paráis baja Carlos a mirar los problemas de motor Carlos que abre el capó mira si todo está correcto en el Ford Focus ahí también estabas tú ya fuera del coche y bueno solventados los pequeños problemas si hacíamos el cálculo del tiempo que teníamos que parar para que pasase que Colin y evidentemente entráis a posteriori la FIA por cierto tenía duda si habíais parado dentro del famoso señal amarilla dentro de la indicación amarilla que eso podría estar penalizado o no pero bueno todo quedó una reprimenda no era el caso y bueno nada más que la FIA luego nos ha abogado claro que son situaciones que la verdad para ellos aquí es cuando dais bofetos el tiempo pero fírense en la reacción en el equipo Ford no hay reacción no hay absolutamente ninguna reacción sí que se alegra Martin Whitaker pero exteriormente a nivel mecánicos no hay reacción ni a nivel equipo Ford no hay reacción ninguna luego sí se aplaude es una pena que lo que tendría que haber sido un día de enorme alegría pues se convirtió en un día bastante triste tuvimos una situación incomodísima sí porque también había muchos componentes del equipo Ford que no entendían muy bien la situación ni el por qué os habían hecho parar a vosotros bueno en fin que la historia está terminada que aquí terminaba este rally Acropolis con victoria de Colin Marrae al que vamos a escuchar ahora mismo ¿qué valoración haces este rally? yo creo que es una un excelente resultado para Ford en conjunto yo creo que es para estar muy satisfecho creo que el resultado de cara al campeonato del mundo de marcas es muy positivo Richard no ha puntuado nosotros hemos podido sumar seis puntos y acercarnos a algo más pero lógicamente hay cosas que de las cuales no estoy satisfecho por tanto va a haber un antes y un después de este rally para el equipo yo creo que hay un antes y un después desde luego porque acabar primeros y segundos en Grecia es un excelente resultado y estoy seguro que van a estar encantados de la vida pero no me refiero a eso sino que me refiero que hoy va a tener que hoy o durante estos días hablar para saber lo que ya nos comentabas antes si estáis en igualdad de condiciones o no ya habrá tiempo son cosas que habrá tiempo de hablar hoy yo creo que es un día más que nada para celebrar creo que el equipo ha hecho un resultado excelente y desde luego ya con calma pues habrá tiempo para hablar del futuro y de las situaciones que se puedan llegar a dar ¿el coche está para ganar rallies a partir de ahora? bueno en este tipo de terreno hemos demostrado que sí a ver qué pasa en otros terrenos Nueva Zelanda que se te da bien también por ejemplo sí Nueva Zelanda esperemos que sí ¿dormirás bien hoy? yo muy bien yo creo que he hecho mi trabajo estoy muy satisfecho y lo único que me quedo es un poco con mal sabor de boca por no haber podido disputar la victoria porque tengo ganas de ganar suerte para la próxima Sainz que tiene ganas de ganar y a ver si de una vez lo consigue Marrae ganaba segundo Sainz a 23 segundos tercero fíjense Cancún en a 6 minutos De Lecourt quedaba a 15 ganaba Pozo en grupo N Trelles a minutos 6 segundos por detrás de él en segunda posición a 40 minutos Bugalski con el Citroën el podio de la victoria de este Rally Acropolis que será otro de los capítulos de que si algún día escribimos nuestro libro ¿verdad Luis? lo contaremos todo Barnes 38 puntos líder en el campeonato del mundo con 24 Marrae Gronhol con 23 McKinnon y Sainz casi nada apretadito apretadito está la cosa por atrás el podio de Carlos Sainz y de Luis Moya esa segunda posición el doblete del equipo Ford ese podio menitea la alegría también para Ford porque está ahí de nuevo 58 puntos Subaru 47 Ford 31 Peugeot 29 Mitsubishi la foto de familia que siguen siendo una familia que no se olvide nadie y esta es la bandera del Rally Acropolis la próxima cita del campeonato del mundo Nueva Zelanda ¿qué? bueno pues Nueva Zelanda nosotros ganamos cuatro veces Colling otras cuatro sumamos ocho victorias entre los dos a ver si conseguimos ganar pero a ver si esta vez es otra vez señoras y señores nos vamos hasta aquí lo que ha sido yo creo de momento el rally más polémico de esta temporada gracias por acompañarnos y hasta la próxima cita en el campeonato del mundo feliz día y explicaré por qué llevo los cascos ahí debajo en el próximo rally en el próximo rally ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!